Muy buenas puncho seguidores y puncho seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más del rango Z en la cadena de Veteran En Inazumovil vengo con Cronestones True Enemicas como siempre digo y bienvenidos al último episodio de esta cadena La verdad es que ha sido una odisea tremenda, o sea, hemos pasado por todo, en esta cadena hemos pasado por absolutamente todo Este es mi primer intento del Eros de Level 5, pero es que probablemente me lo pase, entonces ya voy a hacer como introducción o despido o lo que sea Pero jolín, es que yo, es una de las series que más aprecio y le tengo al canal actualmente, al rango Z Porque es una de las que mejor me lo he pasado, ha sido una experiencia increíble y voy a salir con mi equipo de gala Vamos a cambiarlo en medio del partido, ¿vale? Porque, bueno, quiero tener a Clear de portera Quiero que experimente esto A ver, a pesar de que les haya ganado numerosas veces con 20-0, y es que les he ganado numerosas veces con 20-0 Pero hay que tener mucho cuidado, obviamente, vale, voy a poner a Clear y ahora vamos hablando Vamos a analizar su equipo, que es cuanto menos interesante, por lo menos para mí, el más interesante de todo el juego Mark, en serio, o sea, es que este equipo lo tiene todo, tiene Mark Que, bueno, para mí, pues es un portero mítico y las cosas como son Y no descarto para nada que esté en mi equipo final Yo lo dejo por ahí, control muy alto, técnica muy alta y suerte decente Así que esto es algo que hay que tener mucho cuidado Va a usar Bimano y se va a hacer Missy Mass Best con Nathan Así que, bueno, claro, porque con Arion no puede Arion Desconozco por qué no tiene esas dos técnicas ahí Pero bueno, las demás son bastante fuertes, el túnel Tornado y el Viento Celestial meten muy duro Este tiene el triángulo de tal final, con lo cual, que le llegue el balón a él puede ser un problema Así que hay que tener cuidado con ello Ricardo, muy equilibrado, como siempre Bimano, brutal, o sea, me estoy aficionando a un huevo a LBX Y, pues, qué voy a decir, espada de Odín es de su afinidad Fulgor Majestuoso, da igual que no lo sea porque es Fulgor Majestuoso Y despliegue de señuelos, pues, OP Tiene sangre su oriento de por sí Y un tiro muy elevado Más elevado incluso que Víctor o Axel Blaze Con lo cual lo convierten en un delantero fantástico Un campeón de LBX muy honorable que siempre defiende el juego limpio Luego, aunque es de montaña y aunque no sea Fulgor Majestuoso de su afinidad Como digo, está OP Aquí está Hero Hughes Que, bueno, tiene un poquito menos de tiro Pero probablemente en libertad quizá le gane Este es Hero Osora, todos le conocerán por Osora De apellido y, bueno, tiene segunda oportunidad Que es lo que lleva Axel Que, bueno, pues, si se emplea bien puede estar muy rico Y tiene un tiro, pues, como digo, bastante elevado Buen regate, rapidez, decente porque es de aire Y tiene corte Big Bang Corte Big Bang es el tiro más potente que tiene todo el equipo Este que tienen ahora mismo Y balón de plasma Sirve para tiros lejanos Y es tampida en línea Yo creo que tienen un set muy interesante Es decir, tienen un tiro los dos de su afinidad Un regate neutro Y un tiro, pues, su tiro característico Que me parece Admirable Luego están Emi Altava Fiel ayudante de Leighton Experta en artes manciales Es delantera Por lo tanto, tiene un tiro bastante decente Incluso casi más que Victor Blaze Y, en general, está bastante Bastante bien Luego está Hershel Leighton Que, bueno Tiene un regate decente Por destacar algo Pero, bueno, tiene Parés solitaria Rematinosaurio Centro gradado No tiene mucho sentido lo que tiene Porque lo único de su afinidad Es el de Martinosaurio Y luego está Luke Triton Que, bueno Mucha suerte Mucha defensa Y bastante rabidez Así Y tiene de refuerzo O sea, hay que tener cuidado con eso En el banquillo Este equipo es característico Sé que me estoy enrolando mucho Pero es que es level 5 hero Si lo quiero disfrutar Como un enano Es Chester Horse El famoso locutor Que vuelve loco al público Y anima a cualquier partido Bueno Este es un fan De los efectos especiales Que juega a LVX Tiene buenos reflejos Tiene un control decente Y, joder, el señor Horse mola Saldrá por descargas A lo mejor en Noviembre del año que viene 2016 Gus Martin No entiendo Por qué está en el equipo Es Gus Martin O sea Tiene que dar miedo De por sí Gamon ¿Por qué no? Mecha Mark Mano de pingüinos Y Spotter Vamos a empezar sin más dilación Tiene la Mark Así que Axel No hay más Quiero disfrutar de este partido ¿Vale? Es el último en rango Z De momento, ¿vale? Porque empezaré LVX Y, joder Es que voy a empezar LVX Y estoy jugando ahora Contra Level 5 Heroes Es un poco LOL ¿Cuántos minutos llevo grabados? Porque es que seguro Que llevo ya bastante Llevo 10 minutos, ¿no? Yo creo que merece la pena O sea, es el último episodio Del Del rango Z Por ahora Así que Vale la pena, ¿no? Vamos con Axel Como siempre Y él pues irá con Grandius Ahí está El Capitán Mark Evans Obviamente Vale, casi nos la pilla ahí La otra La Emi Altava esa Tiene un pelo de cuidado Un pelo bastante raro Yo lo tengo con el gorro, tío Lo tengo con el gorro Miximax Best Pues sale Bulldozer Bulldozer, no O Bull, no sé qué Bulldown Es Bull Algo ese pavo Y vamos con Tormenta Eléctrica En realidad Este equipo no hemos Ninguna supertáctica Tienen a Mark Evans, ¿vale? De adulto De entrenador Así que En realidad no sé Qué me podrían hacer Peligroso Ahora va a usar Mano Grandiosa O quizá nada Nada De hecho un despeje normal Y Empezamos bien, ¿vale? 1-0 Jolín, es que estoy muy emocionado Tíos Level 5 Heroes Estamos en el campo De la Ribera Si no me equivoco Y estoy muy emocionado Porque es el último episodio Del rango Z Y en serio El apoyo que ha recibido La serie Hasta ahora ha sido Ha sido enorme Em Vamos con Kami O sea, es que este partido Se tiene que acabar con Axel Y se tiene que acabar con Kami No hay otra respuesta Son Son la leche O sea, es que Se han llevado el equipo A las espaldas Ellos solos O sea Con dos hemos ganado Tezka también Ha ayudado, ¿vale? Pero Con Axel y con Kami Hemos ganado Este rango Z Y quien diga que no Pues es que mucha idea No tiene Pero bueno Vale No hace robo No importa Lo he hecho bastante Yo creo que Hoy no me importa Que haga o no Haga robos La verdad es que me da igual Yo creo que Ha sido una jugadora clave Y joder Es que Se abusa mucho de Agnade Oye Que a mucha gente Le puede gustar Agnade Pero quiero decir Que es muy mainstream En cuanto a jugadores O sea Es demasiado usada Está Está en OU Si fuese esto Pokémon Y por eso No la uso Lo único que hago Es usarla de Aura Por cómo queda el Miximax Si quisiese usar potencia Pues traería Yo que sé Quizá a Kondo Para pasarle La acrobacia robótica Y el bosque plus No sé Haría algo raro Pero yo No busco potencia Con estos equipos Me vale con Kami Y Kami No la voy a cambiar Como está O sea Ella es mítica Ya por todo lo que ha hecho Como está Y cambiarla Yo creo que sería un error Así que bueno Vamos a hacer Su Miximax Que bueno En realidad Estoy muy contento Porque Ya se me Se me caracteriza ¿No? Por Ser muy fan de Axel Por Descubrir a Klier Y Tener mucho aprecio a Kami Por lo menos un suscriptor Me dijo eso Y ya me quedé con ello Hace poco además Y En serio Es que Tener jugadores propios Entre comillas Que no Te dime ¿Quién usa Kami? O sea Si O quién usa Klier Si yo no digo Lo de Klier O sea Es que No sé Por eso a veces Me joroba Que gente diga Puncho yo descubrí a Klier No mientas Joroba O sea Pica Que en realidad No sé Yo descubrí a Klier Yo la entrené Cómo está Y esta es su versión Definitiva La puedo mejorar Un poquito más Y probablemente Para el Nemesis 2.0 Esté perfilada al máximo Pero bueno No sé Les estoy contando aquí mi vida Pero es que no es nada más interesante Que lo que hay Estamos disfrutando del partido Que Es lo que hay que hacer en un vídeo ¿No? Yo cuando hago un vídeo Me divierto Y en el momento en el que no me divierta Pues Ya no haré vídeos Pero Yo creo que de momento Eso no va a llegar No os asustéis Puncho Y esta es muy hablador A lo mejor La cagas aquí Te ofuscas Tú solo Y dejas el canal No Esto no va a pasar Vale Seguimos con lo nuestro Es la estrategia de siempre De hecho ya He creado mi propia estrategia Que De lo cual también Me siento orgulloso La estrategia del trampa De fuera de juego Cuidado con Víctor Mucho cuidado Que como este pavo tire Cuidado Ojo Ojo Vale Vemos ahí el robo de Kami Primero del día Y espero que no último Pero bueno Repito No me importa No me importa Pues eso La estrategia de la trampa Fuera de juego Que no sé Me hace mucha gracia Y me comentáis Normalmente ¿Dónde se consigue Trampa fuera de juego? Claro O sea Yo A mi no me molesta Que para nada Me copiéis Estrategias O jugadores O sea Y es que encima Estoy feliz De que lo hagáis Quiero decir Yo descubrí a Clear Y por lo tanto Pues puedo difundir Lo gran jugador que es O puede ser Y que lo uséis Pues no me importa O sea Es que me alegra Muchos Por eso Lo comento Porque en los sets Me pusisteis mucho Puncho No te importa Que para nada Es tu juego Y puedes hacer lo que quieras Yo simplemente doy ideas De los jugadores Que hay en mi equipo Y el potencial Que pueden llegar a sacar Pero de todos modos En el Nemesis 2.0 Va a eclipsar Al Nemesis actual O sea Va a ser bastante Serio Y Bueno Voy a decir una cosa Pero no Mejor me callo Pues eso Por cierto Este Este Día Este Domingo Tendréis 3 vídeos Bastante De apoyo En el canal Quiero decir Uno es Volopening Otro es Al final no subiré Volopening Y me comeréis O sea Me comeréis vivo Unos Volopening Otro es Leyendas Y otro es Un blog De actualización Para ver lo que Vendrá al canal El horario Próximo Y demás Llevo subiendo Dos vídeos diarios Prácticamente Desde el verano Desde que vine De Irlanda Y Con sus fallos Con su día sin subir Pero creo que solo ha sido Un día sin subir Desde que vine a Irlanda Con lo cual Ostras No está mal Pero a partir de ahora Eso va a cambiar Vale Ya lo veréis No quiero desanimaros Para haceros No que sé El partido un poquito ameno Y joder Es que llevaré aquí 20 minutos Probablemente Y esto no progresa Pero no puedo ir más rápido Vale Os cuento mi vida Pues para que Os entretengáis un poco Aunque no sea interesante Mi vida Vale Mishimas Cuidado porque puede ser Axel Vale Esto puede ser un problema Mishimas Best Bueno La cosa es que Sur turno Se le está gastando Pero como se lo Como se lo ponga La armadura Podemos ir despidiéndonos Un poquito En los 20-0 No me sacó Mishimas Axel Con lo cual Hay que tener ojo Repito Mucho cuidado O sea Es que está El El Banjamano Que está A coger el El rebote Coger todo lo que pueda Ojo Menos coña Bueno No sé cuánto vamos Quizás 5-0 No lo sé 5-0 Vamos Vale Este es el sexto Si no hay sorpresas Pero aunque hubiera Se aturdiría Y cogería el rebote Así que De momento Nada Bien Bueno En el vlog Ya os comentaré Ya os hablaré más de mi vida Ahora vamos a intentar Centrarnos un poco en el partido Y en Y en echaros piropos Porque sois geniales Joder Es que esta serie Está siendo brutal Dios Ha sido brutal Pero probablemente Queráis 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 Hostia Es difícil Más retos O Series O lo que sea Así que obviamente No me voy a quedar En el rango Z Iré más allá Este rango Z Está muy bien He tenido el apoyo brutal Todo gracias a Yumi Que lo creó Y Y no sé Hay gente Que dice que Poncho te aprovechas de Yumi Para Para subir el rango Z Porque te da visitas Tal En realidad da igual Que me de visitas O que no O sea Él tiene bastantes Con el rango Z Además Que le he promocionado En bastantes vídeos Y porque se lo merece Y yo no Gano dinero con esto Entonces no Porque A ver Muchos pueden decir Que tengo partner tal Podéis mirar Si tengo anuncios En el vídeo Podéis ver la barrita amarilla Y veis que no hay Entonces Creo que es obvio Así que bueno Que me caliento Podemos incluso meter nueve En esta parte No estaría mal Estoy un poquito A la desesperada No sé que me pasa Estoy raro Estoy que quiero meter Pero No hay tiempo Tampoco quiero gastar mucho Al eje este Vale Creo que tenemos Creo que tenemos Un problema Y os voy a contar Cuál es No puedo verla A ver Vosotros sabéis Que Jungla Profunda Y Morea Atlantis Son Supertecnicas de defensa Claramente Pero Veis que Los PEG O lo que Los PEG De Axel Han bajado De 220 A 180 ¿Esto por qué es? Por La Morea Atlantis Le ha hecho 40 de daño A su eje Y sinceramente No me mola nada Que le haga daño Entonces voy a intentar Sacar a su Angu Cuanto antes Y hacer las menos Junglas Profundas Posibles Porque es que Tampoco O sea Voy a tirar Voy a tirar de trampas De fuera de juego A full En cuanto No sé En cuanto vea Que se pone Vale Se me ha ido la pantalla En cuanto vea Que se pone Chunga la cosa En cuanto se ponga armadura Voy a tirar de trampas De fuera de juego Contra ese Porque si no Puede ser un problema Es que nada Estrenamos Espíritu Guerrero Y la Bima No va a sacar Nada O sea Ha estado sacando 800 con Mishimash y armadura A ver El Mishimash es con Nathan ¿Sabes? Pero Pero la armadura Es de grandioso Meda Quiero decir Y además tiene El Little Cheto Que le meten A todos los del 99 Así que incluso Con un crítico No me la para No Es que 822 Tío Buah Además no está subida O sea Es que este equipo Es fácil Porque no está subida Las técnicas Y Porque el Mishimash Fijaos con quién es O sea Que no sé Incluso Arion Con Mishimash Arturo Y Impulso del equipo Definitivo Que te viene por defecto Conseguiría marcarle Pero bueno No voy a hacer nada Sería una tontería La verdad No No voy a hacer nada 8-0 Veis que Dificulta ninguna Ha llegado el momento De la verdad Dice Axel Que es Es Saun No podéis alcanzar la victoria Se recomienda la retirada Todo lo tuyo Alex Todo lo tuyo Fijaos la posesión Tío Super técnicas 7 ellos Ah sí De portero Ah sí Vale vale Porque me han usado Una vez Una vez No me han usado Mano grandiosa Vale Lo bueno de tener Espíritu guerrero Con Kami Es que Obviamente Obviamente No puedo usarlo Mierda Vale Le hace igual de daño La jungla profunda Que el otro Con lo cual voy a hacer La jungla profunda Porque espero un círculo De hielo Por parte de ese ¡WUH! ¡Critico! Espera Que empieza la fiesta Estábamos muy calmados Muy modositos Pero empieza la fiesta Empieza Empieza el salseo duro Me alegro Me alegro en parte De que esa jungla profunda No la haya dado Que no la ha dado Por el crítico Que si no le daba Seguro Eh Sino Porque Le iba a hacer daño Al eje Lo iba a gastar Y pues No iba a molar nada La verdad Lo metemos ahí Entre líneas Nos vamos Perfecto Y ahora Torneta eléctrica Es que El problema Es que va a sacar Al otro Al Chester Horse Y Que tiene la boca abierta En plan ¡Oh! Te voy a gritar Hay que tener cuidado Con Chester Horse Por la coña O sea Este va a seguir sacando 822 Porque Es solo Mixi Hay que tener mucho cuidado Con Chester Horse Amigos Tiene a Atlas Si no me equivoco Y vamos 9-0 Pero Este le va a dar Para dos bimanos Como mucho O sea Que Chester Horse Va a empezar Con sus rompetilos A full HD Y ahí es cuando Entra Tezcat Si meto el 15-0 Por respeto Ahora sí No me voy a burlar Creo que en Chaos No me burlé ¿No? Por respeto Pues no me voy a burlar Voy a dejar que tiren Van y giro con sus super técnicas Espero que me dé tiempo La verdad Es algo que quiero hacer Y vamos a intentar No gastar a este pavo Porque como empecemos A gastarle Tenemos un problema Y es que va a sacar Demasiado PR Yo creo que incluso Con mi jungla profunda Fíjate tío 100 No por favor Mierda Chicos tenemos un problema Ataque 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 Un chiquito En serio Pero si tenía círculo Juraría que tiene círculo De hielo Juraría que El Miximax Le pasaba Círculo En serio Ya fuera coña Ya fuera coña Lo creía Le da para Una más O ni siquiera eso Para una mano celestial Mano celestial Mano celestial Es que que me lo haga un tío Que no es Mark Evans Tío 657 ¿Dónde se ha visto eso En la cadena Nivel 99? O sea Falta de respeto Lo que podría hacer Es Tirar con Tezcat A partir de ahora Es decir Quitar ya a Axel Porque sé Que va Tener rompetiros Y es Chester Horse Y no Gammon O cualquier otro Si fuese Gammon Me sorprendría bastante Pero no Es el señor Horse De huevos Y Creo que ahora hay que andar Con mucho cuidado Con Ese Ese pavo A ver En realidad lo que podría hacer Es dejar que Poner armadura Allá Y hasta que se la gote a Kami Y hacer enlace a ella Porque a Axel No lo voy a hacer Es decir Con Axel No sé si me da para dos Tormentas eléctricas más Yo creo que ni de coña De hecho es que Vamos a tirar de la Habilidad Le da pauna más Y tira O sea Creo que la trampa Fuera del juego Sería ideal meterla ahora Creo Me llamas de Chester Horse Claramente Es que A esta hay que romperle Con mordisco de vampiro Porque si no Pues es un problema Se me había ido La grabación No sé si lo habéis visto En fin Voy a ponerme ya la armadura Como tenga algo de fuego De regatear Sé que tiene Triángulo ZZ más dos Para tirar No Espera no No lo tiene fin Da igual Hemos hecho bien Triángulo ZZ lo lleva De por sí Axel Si no 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 lo lleva ¿Cuánto sacamos? Mil quinientos Sí yo creo que Si usase círculo de hielo O alguna mierda de esas Le superaríamos De sobra Vale pues tira Axel No le va a dar tiempo Le quedan cuatro pejos O sea Es que va a ser Curar a Axel Curar a O tirar ya No Ni de coña Vale pues Hora de curar a Axel 2P por lo menos Para que le dé Para una tormenta eléctrica Y espérate porque A ver Nos duplica el poder base ¿Vale? Y casi exacto Tormenta eléctrica Debería sacar un PR decente Y a partir de aquí Porque ya tendremos a su Atlas Un pelín achuchado A partir de aquí Tiramos con Tezcat Y se acabó Ceniza negra Yo creo que mete lo suficiente No la aturde Ceniza negra la aturde Yo creo Con Tezcat bien hecho Tezcat para Estamos usando ya el combo ¿No? Lo que es Axel Tezcat y Kami Y bueno Además es que A ver De tiempo y todo Vamos bien Pero es que Vamos a romper Tilos a partir de ahora Yo creo que lo sensato Si ha sacado 1100 por ahí Lo sensato es tirar De pingüino emperador Número 3 Y ya Quiero creer que funcionará Estaba pensando En Porque no lo he dicho Porque soy retarded En usar mordisco De vampiro Todo el rato O sea Incluso contra La técnica de montaña Que nos tiene que usar ahora Porque Va a sacar más perre Por las dos montañas Plus Y no sé por qué Tengo ese sangre sobre llanto Ahí Cuando tengo que conseguir Otro bosque Plus Vamos allá Y ya Ya está Lo más gracioso De este partido Es que solo Te sacan al señor Horse Es decir No te pueden sacar A ningún otro Más que nada Porque no hay tiempo Físico Para desgastar También a Horse Lo cual Pues no entiendo O sea Los tiene en el banquillo Supongo que por Por estar ¿Sabes? No por otra cosa Vale Queda poco pez De hecho es que le gano Incluso En el bonus Por dos Unidad Atlantis Buen bajoncito De 10ps Si no Perfecto Vamos a sacar nuestro eje Porque se le va a acabar Al otro Y vamos a metérselo Pues obviamente A Tezcat Vamos a tirar de sombra De De Kinglón Sobre Voy a fiarme de Kinglón Que puede meter Con ese mordisco vampiro Lo que no está escrito Saca el eje A Axel Uh Chaval Pero ese Ese deslice Que se ha hecho ahí Vale Estamos tirando Lo suficientemente cerca Creo yo Em Mordisco vampiro Va a sacar más Y es un hecho Que Kinglón emperador Número 3 Entonces Tiramos con él Todo el rato O sea Hasta que se agote ya el partido Hasta que Llega al 15 El asunto es Morisco vampiro Aguantará 4 goles 1700 Es que es buen perre Tío Llega con 1600 Mira que dudo Que este haga 1600 Con mano mágica Encima le aturdimos Perfecto O sea No sé ni por qué he dudado Vale, vale Está, está Chester Horse Está Donnie Por cierto El EBX Empezará mañana A las 9 Yo voy a grabarlo Ahora creo Y estoy bastante ilusionado Son las 6 y 40 Ya Y bueno Ya sé por qué se ha puesto La pantalla en negro Es porque se me ha cambiado La fecha del ordenador En fin No comments Ahora No sé qué tiene de regate O sea Creo que no tiene regate Y si tiene Tiene de fuego Así que No me lo creo Lo más gracioso Es que si hubiese usado Jungla profunda Se habría quitado Pero Bueno No sé No me lo esperaba O sea Sabía que tenía Círculo de hielo ¿Veis? Que yo en mi interior Lo sabía Pero luego Por cierto Estamos bastante relajados No sé si os dais cuenta Gráficamente Mira 6, 10 Van 4 minutos De 10 al 15 Van 5 Es un cambio ¿Vale? Es una Puntilla Ahora sí Morisco de vampiro a full Porque va a tirar De rompetiros ¿Veis que poder base Llega casi a 700 Con el kinglón equipado Eso que el kinglón está Ah bueno El kinglón está al omega Vale Tiene 350 De poder No sé porque tenía 320 Sufre un cambio En el 5 al omega Vale sí Rompetiros N3 Y aún así Se acabó en PR Tiene mismas con Quentin Yo creo que no hace falta Ni decirlo Y este es el 13 Creo que sí Creo que les va a dar Tiempo a tirar O sea Lo que voy a hacer es Robarles el balón Con Kami Con el EG O sea Obviamente le voy a poner Al juez Voy a robarles el balón Con Kami Y pasársela a ban Y giro Pero cuando yo esté En mi portería Es decir Me iré para atrás Y tirar a ellos Creo Que me queda un miximax Por hacer Y va a ser Obviamente No he metido a clear Es que soy un borrego Meter a clear En realidad Sí O sea Es que quiero sacar Una auténtica burrada Con agujero blanco O sea Es que quiero sacar El PR de clear Normal Así que Las trampas de fuera de juego Ya se nos han agotado Que a mi está bastante mal No quiero jugármela Tampoco Y vamos a sacarle El EG Básicamente Heiribor clear 200 clear No quería O sea Quería sacarte desde el principio Pero se me ha olvidado Es que soy tonto Eh Juez Ya está Eh En radia Con una sentencia O con un robo Eh En el momento más crítico Tío Se lo roba Vale Kinglón Yo creo Hombre Es que tiene 200 De PEG Yo creo que aguanta Este mordisco vampiro Y otro Que son los necesarios Pues para ganar En rango Z Veamos ¿Ves que el PR Va bajando? Bastante La verdad Lo único que temo Es que me haga un crítico En el momento final O sea El 14 ya está metido Pero que me lo haga En el 15 Es que puedes cocer Sabéis en el colegio Las gomas esas Que te hace el compañero Ah En el brazo Pues puede picar De esa forma Y no quiero No quiero que pique Vale Ya está La idea está Es ponerle la armadura A Kami Porque ya me da igual O sea Hungra profunda Se va a comer a ese Saun A no ser Que haga crítico Que ahí entonces También podemos tener Otro problema Pero vamos a quitar Los críticos Porque se la he quitado Ya está Además Tengo que haber sacado Un PR bastante serio 1700 Ante 1400 Es que son Señores PR Bueno La jungra profunda Parece que ser Que todas estas de bosque Como Robin Tienen lag Así que vale Cuidado que se nos acaba Vale Mordisco de vampiro Acaba el rango Z Por lo que más quieras Cuantos partidos O sea En esta cadena 11 O cuantos 11-12 Y gol Más de 15 O 16 partidos En 15-0 O más Este 15-0 Porque yo lo Ya lo firmo O sea Podría meter Dos más Pero Daría igual Yo creo que Queréis ver el fulgor Y el corte de Iguan Usado por Banjaman ¿No? Pues ya está Si Se la quito A estos dos O sea Se lo quito A estos dos A los que están en el centro Y se la paso a estos Y como no Kami hace un robo Voy a ir sacando a Clear Voy a ir Le do dos veces a Missy más Voy a ir poniéndolo a punto Porque Mira la hay con el brazalete De Capitana ¡Claro que sí! Lo que no sé es El El funcionamiento De segundo Missy Max O sea De segundo Capitán Perdón Segundo Missy más De segundo Capitán En este juego ¿Cómo ¿Cómo van a hacerlo De segundo Capitán? ¿Cómo lo hacen? O sea El brazalete ya no hay Directamente en el campo Vale Cuidado que viene ese pavo O sea Viene el bailón Quiero pasársela tío Pero están muy ocultos Hirohug ya lo he visto Ahí va Que este es el ¡Lol! ¡Loo! Que este era él Vale Están por el centro Seamos listos Es Chikr Es Chikr El dragón enjollado La tempestad Mira yo creo que Ni con crítico Me habría ganado ¿Cuánto saca? Por favor Tiradme a puerta Nah Con crítico sí ¡No! ¡Ricardo no! No tío Ricardo no ¡No! Quiero que tire Banja a mano O giro Giro Nada No quieren No quieren No han querido No han querido Kami ha tenido que hacer un robo express ¿Cuánto se ha hecho en esta? 3 o 4 también Kami ¿Eh? Y fin 15-0 en absolutamente Todos los partidos De nivel 99 Del juego La dificultad Nula O sea Ya no hay nada que Sea más complicado Que lo que voy a hacer El reto más complicado Está hecho Y está subido a Youtube Entonces Una ficha de G ¿No? Para terminar Quería que me hubieran usado El corte Big Bang Y el Y el Fulgor Bueno Si ganáis en En rango S A esta cadena Pues os darán al Magnífico Eje tirador Si ganáis en rango X Pues no os van a dar nada Os vais a comer los mocos Básicamente Y si ganáis en rango Z Creo que os los vais a comer Inclusive más Así que Veis O sea Es que todavía He ganado en rango Z Y es que Faltan La La concha de la madre De objetos Por dropearme Es que ningún equipo Me ha dropeado todos El caos Porque me he esforzado más contra ellos Y bueno Pues casi ¿No? Pero Yo creo que Ninguno En fin Esta La dificultad máxima del juego Está superada Este juego No es complicado Y si yo consigo ganar Resastos así Pues vosotros también podéis Os animo siempre A que empecéis Yo que sé Una serie de rango Z Que me pasarais el link Y yo apoyase vuestros vídeos Bueno A ver Tampoco hay que pasarse Pero yo que sé Le daría mi visto bueno Y dijo Eh juegas muy bien Grabas muy bien Tal Muchos me habéis pedido De grabar De como se graba En el especial 3000 Sale todo Sale todo Como grababa antes Ya no Y nada Me gustaría que reventaseis Me gustaría mucho Que reventaseis a likes Este vídeo Ya es el último Del rango Z Porque volveré A ver No es el fin De Cron Stones Para nada En el canal va a haber mucho más Y además está Habla que hace Kami 4 No es el Final ¿Vale? Habrá más series Habrá más retos Habrá más cositas Yo que sé Rango X Sin EG Rango S Tiempo reducido Es una cosa que me gustaría hacer Y que Samurai Tuvo una buena idea Y nada Lo he dicho Like A full Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Si quieres darle Para más vídeos De Inazuma Y le vengo Con Stones True En mi caso Como siempre digo Y mañana a estas horas Veréis LBX en el canal Una cosa que tengo Muchísimas ganas De empezar Así que nada Hoy ha habido descargas Pero no las he subido ¿Vale? Así que podéis hacerlas Ya sabéis que son todos los viernes Y nada chicos Muchísimas gracias por Por acompañarme en esta aventura Las visitas Pues obviamente os agradezco a todos Pero repito Es un Rango Z Y yo lo que quiero es pasármelo bien Y me lo he pasado genial Ha habido Porque hay que decirlo Muchísimas visitas Muchísimos likes Y muchísimos comentarios Y es cosa que Pues os agradezco un montón a todos O sea Que estéis aquí Día a día Miles de personas me vean día a día Pues para mí significa muchísimo Tenedlo en cuenta Y que me tendréis aquí Para siempre O sea Para todo lo que queráis Soy vuestro Soy vuestro amigo Soy vuestro youtuber de Inazuma Soy como algunos otros Y nada chicos Gracias por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Mañana a las 5 O like a Shikami 4 Con otra curiosidad De la misma serie Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre ¡Juguemos al Fútbol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!